No es fácil fingir un desmayo cuando uno está en forma. El aspecto vital y saludable te delata. Por eso, quizá convenga una presión en las muñecas durante un par de minutos. Una piel pálida mueve a la compasión. Tal vez quieras mirar a un foco potente. La mirada vidriosa también ayuda. Afloja poco a poco las rodillas, procurando caer ducemente, con esa elegancia de las pelis en blanco y negro. Ya tienes la atención que querías. Aguanta unos segundos. Así. Piensa en algo complejo, como un parentesco raro, o hacer el cambio de euro a libras te hará una mirada desorientada al despertar. Mueve un dedo. Después parpadea. Y ahora sí. Empieza a mirar aturdida sacando ese oh colectivo. No olvides un toque de agradecimiento en los ojos mientras apartas a la señora de las gafas, al chico que se parece al actor ese, y sobre todo, a esa mujer morena que estaba a punto de echar mano al abrigo de anticolor mostaza con corchetes plateados al 70%. Eso es, échate a un lado, mujer morena. Ya lo tengo. Ahora es mío. Los buenos cazadores tienen sus estrategias. Y aquí están los mejores. The Style Outlets. Cazadores bienvenidos.